Hola que tal amigos, bienvenidos a este su canal, soy noticias. Javier Seriani entrevistó al chef que abandonó a Sakira por Piqué y le dijo que la extraña. Javier Seriani entrevistó al chef que abandonó a Sakira por Gerardo Piqué y le dijo que la extraña. Te contamos que el presentador de, Chisme no like, se había trasladado hasta Barcelona, para tratar de entrevistar no solo a la parejita del momento sino también a Sakira, y ahí se encontró la sorpresa. Seriani comenzó hablando con los vecinos y a los comercios que están en la zona donde viven Piqué y Clara. Todos le contaron cosas muy buenas de la parejita y hasta le confesaron que el ex de Sakira saca el mismo la basura. A su estilo el conductor de, Chisme no like, logró ir un paso más allá y uno de los vecinos de Piqué lo dejó entrar al edificio. Agazapado en la escalera que conecta el quinto piso con el sexto donde vive la parejita, Seriani esperó y para su sorpresa quien llegó fue el que hasta hace unas semanas era el chef de la familia, o más precisamente de Sakira. Recordemos que Marcela Sarmiento, en, Despierta América, contó que el joven le había renunciado a la cantante diciéndole que quería poner su propio restaurante, pero que después Jack se enteró, por su hijo Milan, que el chef estaba trabajando con Piqué por lo que le habría dedicado el último post que escribió sobre traición. Y efectivamente Seriani lo terminó descubriendo al verlo entrar al departamento de Piqué donde el propio chef le confirmó que trabajaba para la pareja y hasta le dejó entrever, que extrañaba a Sakira. Si te ha gustado el contenido de este video, te invito a que te suscribas a Soy Noticias, active todas las notificaciones, y estés al tanto de la mejor información. ¡Gracias!